Bueno, pues ya lo saben a tomar anotaciones sobre estos consejos de la doctora. Pero bueno, ahora sí, vamos a seguir con más información con respecto al clima, señores. El día de hoy en el distrito, contamos en las horas de la noche con 62 grados de temperatura, un cielo bastante despejado y los vientos prácticamente se van a encontrar en calma. Ahora, ¿qué les depara a ustedes, señores, en el condado de Prince George? Hablamos de 61 grados de temperatura de igual manera, un cielo, como pueden ver, prácticamente despejado, los vientos se encuentran en calma y hablamos de que no estarían sobrepasando las 10 millas por hora. Si es que nos vamos más adelante con ustedes, señores, en el condado de Fairfax, tenemos temperaturas muy, muy parecidas, 60 grados de temperatura para las horas de la noche y cielos, pues, prácticamente, o mejor dicho, mayormente despejados. Los vientos para ustedes van a estar un poco variables, así que tengamos un poquito de precaución. Pero si es que ahora vamos a mirar prácticamente a nuestro pronóstico extendido, ahí es donde vamos a poder mirar todas las precipitaciones de las cuales les estuve hablando y esperábamos que ocurran debido a todas estas, a estas corrientes de frío y de lluvia que están viniendo a nuestra región. Como pueden darse cuenta, señores, el día de mañana domingo contamos con un día soleado, con excelentes temperaturas, así que sigan disfrutando este fin de semana porque ya para el lunes, martes y miércoles, incluso extendiéndonos para el día jueves, hablamos de lluvias, precipitaciones que podrían estar llegando hasta los 60, hasta los rangos de un 60%, así que vamos a tener un poquito de cuidado, ya que también estaríamos contando con un poco de corrientes eléctricas y tormentas eléctricas entrando prácticamente en las horas de la noche. Pero como pueden ver, las temperaturas se mantienen en los rangos de los 80, así que podemos seguir disfrutando de un día bastante agradable durante la semana, pero tenga en cuenta de tener su paraguas y todo lo que necesita para la lluvia. Con los niños también, de igual manera, llévelos a las escuelas con todas las precauciones. Pero bueno, con esto me despido por el momento, regreso con mucha más información contigo, Raúl, sigue en sintonía. Valeria, que gran sonrisa cuando mencionas a esa niña. Excelente, muy bien, y a todos los fanáticos de la noche.